Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Arte y Medio, feliz lunes, un lunes con mucha energía, muy positivo, sobre todo agradeciendo la sintonía de todos ustedes que están junto a nosotros. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Pero mira qué chulo! ¡Me encanta! Agárrala tú como Miss Universal. Muchas gracias señor, esto es un cariñito de toda la familia de Arte y Medio que siempre pues me quieren de Cora, como digo yo, y gracias por todos estos gestos de cariño sincero, de amor, de fraternidad que tenemos aquí, mi super sujeidy, Flaco en la producción, Jonathan te quiero, Andrea y todos los chicos, de verdad, gracias, gracias. Vamos a partirlo ahorita. ¿Qué hago? Me voy una pausa porque ya me pintaron la cara. Es producción, ¿qué me dice?